...misión cubierta de nieve por estos rumbos del universo futurístico. El clima no ha hecho mella en el ánimo de la afición ni en el espíritu de los conjuntos. Sin embargo, tenemos que lanzar buena vibra para que el encuentro se desarrolle sin incidentes. La mesa está puesta y vamos todos a disfrutar. Aquí se han vivido grandes momentos de fútbol. El Estadio Totragao es uno de los más grandes de Portugal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Dotor! ¡Suena el pitazo! Alvaro Fidal. ¡Atención, querido! ¡Conectó! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permiten la oportunidad de rematar a gol, la va a ganar. Un pase fuerte hacia adelante. Alvaro Fidal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, apSONA! ¡Vamos, apoya! ¡Vamos! ¡Vamos! Alvaro Fidal. Chora con dos saltos